15 grados, la temperatura actual sobre Montevideo, una jornada que aparenta húmeda y calurosa. ¿Sí? Es mi percepción. A Valentín siempre le parece que hace calor o va a hacer calor. Nosotros somos las friolentas y es el que siempre tiene calor. Él es la calurada. Uy, qué disparate, 16 grados. Yo abierto, yo abierto. Yo abierto, yo abierto. Para mañana la temperatura va a subir un poquito, 22 grados en el sur y 28 en el norte. Y va a establecerlo algo nuboso. ¿Qué es lo que va a pasar el jueves? No, no, no. El fin de semana no tengo nada todavía, ¿no? Todavía no tenemos datos de fin de semana. Para saber el fin de semana efectivamente a ver qué... Pará, recién estamos a miércoles. Qué ansioso. Tiene planes. Tiene planes para el fin de semana. ¿Tienes planes? Y todo el mundo tiene planes, efectivamente. No, no, ya un miércoles no necesariamente. Bueno, todo bien, por suerte. Un fin de semana espléndido. Sí, divino. Sí, sí, como para disfrutar. Pero hoy ya no te gustó que tengamos 18 grados al arranque nomás. Yo que vos arranco para el Antártida. Lo que pasa con este overol, con 18 grados me imagino la máxima. Es que tendrías que cambiar la indumentaria y pasar una indumentaria de verano que sea solamente de camisa. Y de repente sin corbata. ¿De qué estás hablando? No. ¿De su arista Fernanda Cabrera? Cambio de rubro. Claro, exactamente. Para andar de camisa de manga corta y bermuda. Sí, sí. Bueno, pero eso puede ser, digamos, igual. Sí, las rayitas fucsias para combinar con los chicles que tenés al lado. Sí, con los chicles, exactamente. Vamos a tener una temperatura bastante cálida en el sur y en el norte mucho más aún. Exactamente. Ya las chicas les cuentan qué es lo que va a pasar en el transcurso de esta jornada y mañana con el tiempo. Ahora los títulos. Vamos. ¿Cómo se comen? Fritos. Fritos. A ver, vos sabés. Fritos con harina. ¿Y quedan ricos? Muy. ¿Me regalás alguno para... Sí. Para llenar esa pancita más que alguna. Perdieron con la majuga, ¿no? Qué rica la majuga, por favor. Da trabajo limpiarla, pero qué rico que es. Así nomás, así nomás. Bueno, casi las nueve de la mañana. Y no se consigue, ¿eh? Si vas a los boliches que tienen pesca fresca, no tienen majuga. Se estrenó La Casa Muda, pero La Uruguaya, en la República Argentina. Nosotros tendremos que esperar. Bueno, así que tendremos que ir a Argentina también para ver la película uruguaya. Un solito, ¿no? No solamente ir a Argentina a ver la mayoría de los espectáculos, también para ver el estreno de una película uruguaya. Que sea un problema de distribución regional, ¿no? Sí, un problema es seguro, ¿no? Porque suena feo. Este verano la sensación de grandes y chicos es el waterball. El juego consiste en saltar, girar, divertirse, chocarse entre pelotas. Como los ratoncitos que hacen girar la... Sí, como el niño de la burbuja también. Sí. Sí. Hasta mañana, que pasen, lindo. Quedan con días perfectos los títulos. Ya está, hoy ya, todo está pasado, ya me hiciste rindo.